Nos vamos a pedir con, nos vamos a despedir con esta rolita Para que todo el mundo le meta la danza Esta canción es La Chica Banda Me he enamorado de una chica banda Me he enamorado de su negra piel Pelos pintados, flexibotas, tigras Y hacer las morras de la serie U23 Pelos parados como un perayo Valdes como ritos en su petotec Su piel morena, chichimeca Pero en el punk ella aún creó Y yo le di mi amor En un concierto de la Tóxico Su padre es el San Juan Chamula Su madre vino desde Chinchunzán Pero la líder de las ex-marcas que después Ha nacido en la gran Tenochtitlán Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tisca Yo me le acerqué Y sus negros, como los que Y mi amor, yo le ella solo dijo Ella solo dijo Ella solo dijo Me he enamorado de una chica banda Me he enamorado de su negra piel Los brazos pintados, luces botas negras Las de las gorras de las de mi 23 Y yo le di mi amor En un concierto en el Lola Palota La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!